La Seguridad Ciudadana Los robos, atracos y otras formas delincuenciales están a la orden del día en República Dominicana ante una sociedad que mira con frustración cómo se ha perdido la seguridad ciudadana. Policía mata a hombre por el amor de una mujer. Asesinan a joven apuñaladas en los coordinadores de sábana perdida. Basta con observar diariamente la prensa local plagada de titulares que reflejan el alto índice de delincuencia, criminalidad e inseguridad que vive la nación. Tiene un cojo, oigan bien, tiene a las personas del ensanche en la fe enzozobra, eso no tiene mal, enzozobra, con atracos a toda hora del día. Miren aquí, esta tarde donde atraca a un hombre y lo despoja de 5 mil pesos. Para algunos de los ciudadanos que han sido víctimas de algún hecho delictivo, la respuesta inicial por parte de las autoridades se convirtió en una burla a su inteligencia. Pero hay una percepción mucho más allá de lo que ocurre. Don Chifadur tiene derecho a decirlo porque como él anda con una escorta grande que no le va a pasar nada. Llegaron en dos motores, un atracaje, me quité el celular y una cadena que yo tenía. Cuando uno es víctima de un robo, un atraco, un asalto, es muy indignante, uno se siente inseguro. Esta indignación colectiva se ha visto reflejada en las redes sociales y la prensa, medio que se ha convertido en el desahogo y escenarios de debates sobre el tema de la delincuencia. El director de la Escuela de Sociología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Jesús Díaz, los altos niveles de violencia que vive la sociedad dominicana, los ha llevado literalmente a convertir los hogares en cárceles, provocando temor y niveles de ansiedad en la población. El sentido es de cárcel. La gente se está protegiendo. Ahora tienes verjas donde nunca antes pudieron imaginarse que iban a tener verjas. Usted ve verdaderas cárceles en los edificios. Según datos del último censo sobre la seguridad ciudadana en República Dominicana, la desconfianza que tienen los ciudadanos en las autoridades ha agudizado el estado de depresión en que viven. Hay que producir una transformación y esa transformación tiene que desplazar los ejes del poder tradicional que hasta ahora impiden que en República Dominicana el estado sea una instancia eficiente. La inseguridad ciudadana se agudiza cada vez más, llegando a la delincuencia a ir un paso adelante de las autoridades. Estamos frente a una situación de inseguridad real en vista de que los actores del delito son cada vez más desafiantes. A raíz del alto índice delincuencial, muchos ciudadanos han decidido cambiar su estilo de vida, como es el caso de Lourdes Tandrades, quien se desempeña como secretaria en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y llego a mi casa y yo ruego por no salir. A menos que sea una emergencia, si cruzamos calle y viene un motor, nos aguantamos. La idea que uno tiene ahora mismo de que todo motorista que te cruza por el lado es un asaltante. Así como esta señora, otros ciudadanos se han visto obligados a realizar cambios drásticos en su estilo de vida por miedo a no ser víctima de un atraco o en el peor de los casos, un homicidio. ¡Gracias!